Hola, bienvenidos al noticino del 28 de octubre de 2016. Estos son los titulares de hoy. Este viernes la Asamblea General de la ONU elige a los 14 nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Son 18 los candidatos, entre ellos se encuentran Brasil, Cuba, Guatemala, Estados Unidos, China, Egipto e Irak. UNICEF llama al Parlamento italiano a aprobar urgentemente un proyecto de ley histórico que apoyará y protegerá al número récord de niños inmigrantes y refugiados no acompañados. De acuerdo con la agencia de la ONU, son al menos 20 mil niños los que han llegado a Italia este año. Las agencias de la ONU que operan en el norte de Irak asisten a la población que continúa huyendo de la misiva militar iraquí para recuperar el control de la ciudad de Mosul de manos del Estado Islámico. Los organismos han reportado que además del sufrimiento que implica abandonar sus casas, los civiles están afrontando enfermedades respiratorias que incluyen cuadros de asfixia debido a que los combatientes del Estado Islámico están quemando las tierras antes de retirarse. De acuerdo con UNICEF, cientos de refugiados de Mosul llegaron a Siria esta semana en busca de refugio. La Oficina de la ONU contra la droga y el delito 1DC convocó a todos los países a unirse a la lucha contra la trata de personas, puesto que el tráfico de seres humanos es un problema que afecta cada vez más a la comunidad internacional y que requiere la atención de todos los sectores de la sociedad. La agencia de la ONU considera que la trata de personas afecta a todos los países, tanto los de origen como los de tránsito o de destino. Este viernes Costa de Marfil depositó su instrumento de ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ya son 86 países en haberlo ratificado. El Acuerdo de París entrará en vigor el próximo 4 de noviembre y se prevé que una gran celebración ese día en el que participarán más de 25 mil personas. La Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático informó que el 15 de noviembre durante la COP 22 en Marruecos se realizará la primera reunión de las partes en el Acuerdo de París para iniciar la acción bajo este nuevo marco. Y finalmente el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, afirmó que el Mar de Ros en la Antártida se convirtió en la mayor reserva marina del mundo con más de un millón y medio de kilómetros cuadrados. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal de sinu.mx y a seguir nuestras redes sociales como Sinu México. Hasta la próxima.